hola cómo están espero que estén muy bien pusieron colección de halloween 2019 cosas que volvieron a estar disponibles cosas que me hacen muy feliz y creo que son cositas de redención que se pueden crear vamos a ver yo quería mucho estos fantasmitas me he quedado sin palabras están todos muy bellos esto está hermoso hasta las flores se ven bonitas qué lindo está todo está precioso sí yo quería este árbol está bien yo sí 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 a la base de todos los colores que lindo esto está bello me encanta en twitter pusieron esto que dice un surtido espeluznante de artículos de halloween ahora está disponible como de redención si a ese estado esperando conseguir algunos artículos de temporadas espeluznantes pasadas esta es esta oportunidad ooooh que es lo más que les gustó y bueno hasta aquí el vídeo bye bye